Carlo Brozzi, conocido como Ferinelli, fue el cantante más célebre del siglo XVIII. Tuvo todo lo que otros desearon, una voz angelical, éxito y fortuna. Pero le faltó algo que para la mayoría era natural. Ferinelli fue un castrato, uno de aquellos muchachos que eran emasculados en su infancia para que cantaran como sopranos en su vida adulta, una práctica prohibida pero habitual. Su larga estancia en España, lo convirtió en un personaje clave para el rey Felipe V, al que cantó durante de miles de noches seguidas, y su sucesor, Fernando VI. Pese a ello, asegura, aún hoy Ferinelli es muy poco conocido en España. Ferinelli llegó a España en 1738. Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V, le había escrito con la esperanza de que su voz sacara al monarca de una profunda depresión que lo mantenía en cama y alejado de sus obligaciones regias. Se reveló como todo un acierto. Ferinelli pensaba estar una temporada breve en Madrid y no dejó España hasta 22 años después, convertido en artista de cabecera del rey y posteriormente de su hijo, Fernando VI. Ferinelli pasó 3.212 noches cantando de forma particular para el monarca. Algunas harías se repetían, como Pallido y el Sole, del compositor alemán Jase o el Ruiseñor, de Giacomelli. Aunque nueve años dan para mucho. Lo hacía sistemáticamente, todas las noches. ¿Qué es una forma de decir, porque Felipe V llevaba una forma de vida demencial? Ferinelli a veces empezaba a cantarle a la una, otras a las tres, y a veces seguía hasta el amanecer. El monarca era famoso porque terminaba cenando a las 5 de la mañana y escribiendo la última carta a las 6.30, con una regularidad asombrosa. Su correspondencia es brutal, todos los días la misma carta que le manda a su hija, que está en Versalles. Fue la solución que buscó Isabel de Farnesio para intentar que su marido saliera de esa situación de enclaustramiento. Tenía los biorritmos cambiados. Estaba despierto por la noche, de día no trabajaba, despachaba por la noche, tenía una serie de problemas que se ha descrito de maneras distintas. Era un hombre depresivo. Lo que en la época se describía como una melancolía continua. La gratitud del monarca fue acorde a los servicios prestados. No solo cancelaron el contrato que unía a Ferinelli con la Ópera de Londres, para pagarle el equivalente por su permanencia en Madrid. Lo convirtieron además en una figura de primer orden en la corte. Llegó a ser ministro, un poder que nunca quiso utilizar. Nunca volvió a cantar en público salvo alguna serenata que se hizo en Palacio. Retirado a los 32 años en la cúspide de la gloria. Isabel de Farnesio, fue una reina de un carácter extraordinario, una inteligencia fuera de lo común y un sentido de la política único. Felipe V había sido el sable guerrero y el animoso, un rey batallador. Pero cuando Ferinelli llega a Madrid, el monarca lleva tiempos y salir de la cama, ni siquiera se vanaba. Fue el terror de Cataluña cuando invadió en 1714 expulsando al famoso archiduque Carlos. Pero este hombre que tenía este carácter tan aguerrido, de una cultura y una inteligencia extraordinarias, de repente cae en eso que en aquella época se denominaba melancolía. Con Fernando VI, la fortuna de Ferinelli no solo siguió su curso, sino que mejoró, le dieron todo, lo nombraron director de óperas y de fiestas. Ferinelli ya no cantaba, les organizaba los festejos, inventó cosas fantásticas, como las famosas falúas con orquestas en el Tajo, en Aranjuez. Empezaba una nueva etapa, entró en su tercera carrera, vivo absoluto en Europa primero, cantante privado después y finalmente una especie de ministro de cultura. Es una época en la que el tipo de ópera italiana está triunfando en casi toda Europa. Sigue siendo una ópera que bebe de la manera de entender el barroco en la segunda mitad del 18 y Ferinelli es su máximo exponente. Circula por toda Europa y tiene un éxito enorme, fue un hombre inteligente y capaz que sabía moverse en la corte. Es un hombre de éxito en toda Europa. Convence a Fernando VI y seduce absolutamente a Bárbara de Braganza. Es de esos músicos que no son solo músicos, no solo virtuosos, él llega a ser director de teatro. Son personas de corte. Solo la llegada del siguiente monarca truncó su carrera en Madrid, y Ferinelli tuvo que regresar a Italia. Carlos III lo sacó con la famosa frase, falsa o no, los capones me gustan en mi mesa. Pero él no se quitaba a España de la cabeza. Eso sí, se fue con una renta vitalicia y rico. Hace caja. Se le pagaba muy bien. Se entiende por qué se queda en la corte española. Ferinelli vivió apaciblemente muchos años más, aunque aquejado, como Felipe V, de una depresión que ya no lo abandonó hasta la muerte. Ferinelli se situaba en un terreno extraordinario, una voz que carece de sexo, como los ángeles. También el cantante carecía de él. Hay muchas conjeturas sobre su vida sexual. Ninguna respuesta. Fernando VI y su esposa son quienes le tratan con más intimidad y le preguntan a menudo por sus amores. Son los que le tienen más cariño. Aparentemente estuvo enamorado de una bailarina. Y dicen que la infanta estaba enamorada de él, una cosa imposible porque había un abismo entre ellos. Bárbara le llega a preguntar si hay algo entre él y Metastasio, su querido poeta, al que siempre escribía. Pero él siempre dice que no, los dioses, con el don de la voz, me enajenaron el don del amor. Evidentemente hay un dolor brutal, una herida enorme. Ferinelli nació en Andria, el 24 de enero de 1705 y murió en Bolonia, el 16 de septiembre de 1782. Nació en el seno de una familia de la baja nobleza. Fue castrado, por lo que visto su origen acomodado en este caso, si debió ser cierta la versión oficial, común en estos casos, de que su castración fue una necesidad médica después de sufrir un accidente con un caballo. Aunque la castración estaba penalizada, las autoridades de la época solían hacer la vista gorda y no perseguían estos delitos. Lo común era que sus familias los llevaran a la operación con el convencimiento de que sus hijos podrían convertirse en grandes cantantes. Muchos de los niños provenían de familias pobres de los áridos campos de Nápoles donde la esperanza de vida no llegaba más allá de los 30 años. Si el niño tenía dotes para el canto alcanzaría el reconocimiento, en cambio, si las aptitudes vocales no llegaban al límite exigido ante la enorme competencia, se ordenaba sacerdote, acabando así en los coros de las iglesias. Siguiendo la tradición de quienes le precedieron, Ferinelli fue enviado a un conservatorio, lugar reservado para el entrenamiento de los castrati. En estos lugares se daba amplio entrenamiento de voz a los niños, lecciones acerca de composición y también les daban la oportunidad de improvisar, de ahí los informes de que Ferinelli daba toques personales a las piezas ya compuestas que se le daban para cantar, para la delicia de su público. Carlo Broschi eligió el seudónimo Ferinelli en agradecimiento a los hermanos Farina, mecenas que pagaron muchos años sus estudios y su manutención. Bajo la instrucción de Nicola Porpora, Ferinelli adquirió una voz de maravillosa belleza. Se hizo famoso en el sur de Italia como Il Ragasso. Su primera actuación en un lugar público fue en 1720, con la Angélica M. Doro, de Porpora. En 1722 realizó su aparición en Roma, con Eumene, de su maestro, despertando un gran entusiasmo al superar a un popular trompetista alemán, a quien Porpora había compuesto un obligado, partitura con una notación musical concreta, para una de las canciones del joven, al sostener y aumentar una nota de prodigiosa longitud, pureza y poder, y en las variaciones y gorjeos que lanzó al aire. En las óperas, regularmente cantaba papeles de mujer, como por ejemplo, Adelaida, en Adelaide, de Porpora. En 1725, Ferinelli se presentó en Viena, y en Venecia el año siguiente, regresando a Nápoles poco después. Cantó en Milán en 1726, donde Johann Joachim Quantz lo oyó y escribió lo siguiente. Ferinelli tenía una voz de soprano penetrante, completa, rica, luminosa y bien modulada, con un rango en ese momento desde la debajo de do medio a re tres octavas por encima de do medio. Su entonación era pura, su vibración maravillosa, su control de la respiración extraordinario y su garganta muy ágil, por lo que cantó los intervalos más amplios rápidamente y con la mayor de las facilidades y seguridad. Los pasajes de la obra y todo tipo de melismas no representaron dificultades para él. En la invención de ornamentación libre en el adagio fue muy fértil. Ferinelli cantó en Bolonia en 1727. Fue allí donde conoció al cantante Antonio María Bernacci, 15 años mayor que Ferinelli, a quien debió mucho de su instrucción. Con un éxito y fama creciente, Ferinelli se presentó en casi todas las grandes ciudades de Italia, regresó una tercera vez a Viena en 1731. Ferinelli modificó su estilo, según se dice, bajo el consejo de Carlos VI, desde una mera bravura de la escuela de Porpora a una de patetismo y simplicidad. Visitó Londres en 1734, arribando a tiempo para prestar su poderoso apoyo a la facción que en oposición a Andel había montado una ópera rival con Porpora como compositor y senesino como cantante principal. Ni siquiera la ayuda de Ferinelli pudo hacer que tuviera éxito. Su primera aparición en el teatro Lincoln Sinfields fue con Artaserse, de la que gran parte de la música era de su hermano, Ricardo Ubrosti. Su éxito fue instantáneo. Federico Luis de Gales y la corte lo llenaron de favores y regalos. Tras pasar tres años en Inglaterra, Ferinelli partió para España, quedándose antes algunos meses en Francia, donde cantó ante Luis XV de Francia. En España, donde sólo tenía planeado quedarse unos meses, terminó viviendo casi 25 años. Su voz, empleada por la reina para curar al rey Felipe V, el primer borbón, de su depresión melancólica, le ganó tanta influencia con Felipe V que éste no sólo acabaría dándole poder, sino el nombre oficial, de primer ministro. Ferinelli era lo suficientemente sabio y modesto para usar ese poder discretamente. Estaba secretamente enamorado de una chica de la nobleza, de la cual no se sabe el nombre completo, sólo sus iniciales, S.I.L. Durante dos décadas, noche tras noche, a Ferinelli se le pedía que cantara las mismas canciones al rey. Ferinelli fue nombrado director de los Coliseos de Coliseo del Buen Retiro, en Madrid, y Aranjuez, y la mayoría de las obras que montó tenían textos de Pietro Metastasio. Se le otorgó el rango de caballero en 1750 y se le condecoró con la Cruz de Calatrava. Utilizó su poder en la corte para persuadir a Fernando VI de que estableciera la ópera italiana. También dirigió el Colegio Real de Santa Bárbara de Niños Músicos, popularmente conocido como Casa de los Capones, situada en la calle de Leganitos de Madrid, donde también vivía Damena Kouska Arladi, músico napolitano instalado en España. Después del ascenso de Carlos III, Ferinelli se retiró a Bolonia con la fortuna que amasó, y allí pasó el resto de sus días con Metastasio, falleciendo pocos meses después que él. Su patrimonio incluía regalos de la realeza y valiosos instrumentos musicales, como un violín Stradivarius, y un clave, construido por Diego Fernández, que le regaló Bárbara de Braganza, y que él bautizó como Corrello. Ferinelli no solo cantó, sino que también tocó instrumentos musicales con teclado y la viola de Amore. Ocasionalmente compuso, escribió el texto y la música de un adiós a Londres y un aria para Fernando VI, así como sonatas en órganos. En 1994 se realizó una película, Ferinelli, Il Castrato, faltando en algunos detalles sobre la verdad de su vida. Por ejemplo, se le da al hermano de Ferinelli mucha importancia, y se le resta a Porpora, mientras que Handel está representado como un villano. También la película ofrece una explicación diferente de cómo Carlo Brozzi llegó a tomar el nombre artístico de Ferinelli. Este largometraje, no obstante, no es la primera obra dramática que tiene a Ferinelli como su principal protagonista. El compositor Daniel Ouber escribió una cantata sobre el castrado con un libreto de Eugene Escribe. Asimismo, Tomás Bretón estrenó en 1902 su ópera Ferinelli con libreto de Juan Antonio Cabestani. En 1998 se constituyó en Bolonia el Centro de Estudios Ferinelli, con el propósito de recordar la figura del castrato, que vivió y murió en dicha ciudad. El presidente honorario del centro es el rector del Real Colegio de España en Bolonia, José Guillermo García Valdecasas. Entre las iniciativas organizadas por el Centro de Estudios se distinguen la restauración de la tumba de Ferinelli en el año 2000 y la exhumación y traslado de los restos de Ferinelli a la cartuja de Bolonia en 2006. El proyecto de exhumación fue promovido por el anticuario florentino Alberto Bruschi. El responsable y coordinador general del proyecto fue Luigi Verdi, secretario del Centro de Estudios Ferinelli. Posteriormente, a finales del siglo XIX el Papa León XIII prohibió la castración en aras de producir sopranos o cantraltous masculinos. Se puso fin así a una práctica que acaso embellecía el bello canto, pero a costa de envilecer la condición humana. Aunque mucho más antigua, la leyenda de Ferinelli, quien lo duda, comenzó entonces. La antropóloga María Giovanna Belcastro, de la Universidad de Bolonia, el paleoantropólogo Gino Fornacciari, de la Universidad de Pisa, y el ingeniero David Hobart, de la Universidad de York, fueron los científicos responsables del análisis de los restos. La exhumación tuvo lugar el 12 de julio de 1006 y la noticia tuvo una gran repercusión en la prensa mundial. Carlo Bruschi, conocido como Ferinelli, fue el cantante más célebre del siglo XVIII. Tuvo todo lo que otros desearon, una voz angelical, éxito y fortuna. Pero le faltó algo que para la mayoría era natural. Ferinelli fue un castrato, uno de aquellos muchachos que eran emasculados en su infancia para que cantaran como sopranos en su vida adulta, una práctica prohibida pero habitual. Su larga estancia en España, lo convirtió en un personaje clave para el rey Felipe V, al que forma de vida demencial. Ferinelli a veces empezaba a cantarle a la una, otras a las tres, y a veces seguía hasta el amanecer. El monarca era famoso porque terminaba cenando a las 5 de la mañana y escribiendo la última carta a las 6.30, con una regularidad asombrosa. Su correspondencia es brutal, todos los días la misma carta que le manda a su hija, que está en Versalles. Fue la solución que buscó Isabel de Farnesio para intentar que su marido saliera de esa situación de enclaustramiento. Tenía los biorritmos cambiados. Estaba despierto por la noche, de día no trabajaba, despachaba por la noche, tenía una serie de problemas que se ha descrito de maneras distintas. Era un hombre depresivo. Lo que en la época se describía como una melancolía continua. La gratitud del monarca fue acorde a los servicios prestados. No solo cancelaron el contrato que unía a Ferinelli con la Ópera de Londres, para pagarle el equivalente por su permanencia en Madrid. Lo convirtieron además en una figura de primer orden cantó durante de miles de noches seguidas, y su sucesor, Fernando VI. Pese a ello, asegura, aún hoy Ferinelli es muy poco conocido en España. Ferinelli llegó a España en 1738. Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V, le había escrito con la esperanza de que su voz sacara al monarca de una profunda depresión que lo mantenía en cama y alejado de sus obligaciones regias. Se reveló como todo un acierto. Ferinelli pensaba estar una temporada breve en Madrid y no dejó España hasta 22 años después, convertido en artista de cabecera del rey y posteriormente de su hijo, Fernando VI. Ferinelli pasó 3212 noches cantando de forma particular para el monarca. Algunas harías se repetían, como Pallido il sole, del compositor alemán Jaseo el ruiseñor, de Giacomelli. Aunque nueve años dan para mucho. Lo hacía sistemáticamente, todas las noches. ¿Qué es una forma de decir, porque Felipe V llevaba una foto?